Yo voy al... Bimba Bosé se encuentra feliz de la vida disfrutando de una semana de vacaciones en la Costa del Sol sin sus hijas y junto a su novio Charlie Zenta. Bimba se ha desplazado a Soto Grande con su novio para trabajar y pasarlo bien en la 44 edición del torneo internacional Land Rover de Polo. He venido aquí a trabajar y vamos a aprovechar, vamos a estar aquí una semanita en el sur, aprovechando y disfrutando del tiempo que tenemos aquí. La modelo tiene que estar un tiempo separada de sus hijas ya que están con su padre veraneando, pero disfruta en compañía de su novio, su mayor apoyo siempre. Con las dos estoy muy bien, nos repartimos el trabajo y las vacaciones entre los dos. O sea que fantástico, ya he estado con ellos, ahora ellas están con su padre en la playa y tal, o sea que bien. Además ha hablado de la campaña de Woman's Secret en la que participó y para sorpresa de todos, fue en bikini junto a la actriz principal de la popular serie El Príncipe Hiba Buk y la modelo presentadora de Masterchef Eva González. Siempre por una causa benéfica soy capaz de ponerme hasta en bikini. Sin duda Bimba se encuentra en uno de sus mejores momentos.